La farsa televisiva de Carmen Borrego y su hijo al descubierto. Muy atentos a este artículo que ha publicado el portal Informalia, porque se confirma lo que de algún modo, muchos ya sospechábamos desde hace algún tiempo, yo creo que más o menos todos estáis al tanto de la andadura que han protagonizado Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, en los platós de televisión, mientras Carmen Borrego se encontraba en supervivientes, en aquel memorable concurso que todos recordamos, dicho con toda la ironía del mundo, pues mientras ella estaba en Honduras, se conoció la separación de José María Almoguera, de la que era entonces su mujer, Paola Almedo. A raíz de eso, viene una exclusiva de los dos, arremetiendo contra Carmen Borrego. Es verdad que la cosa ya venía de muy atrás, sobre todo por aquella famosa exclusiva de la revista Lecturas, en la que Carmen Borrego filtró el embarazo de su nieto y se quedó con todo el dinero de la exclusiva. Pero bueno, el caso es que pasó eso, la exclusiva conjunta, luego ya empezamos con el toma y daca habitual en los platós de televisión, José María dio el paso de convertirse en personaje público, le vimos posando en varios fotocalls, le vimos haciendo también en solitario una exclusiva para lecturas y de ahí la secuencia esperada, el salto al programa de viernes. Pero lo cierto es que ya estábamos con la mosca detrás de la oreja porque nos daba la sensación de que todo eso era una tomadura de pelo. Al final José María tampoco dijo nada en esas entrevistas, porque además es que estuvo varias veces en de viernes. Le tuvimos también en plató coincidiendo con Terelu Campos, aquella noche en la que Carmen llamó por teléfono bastante perjudicada. Luego también nos anunciaron un cara a cara entre madre e hijo que resultó no ser tal. Todo muy extraño, todo con un tufillo muy sospechoso, ya lo dijimos por aquel entonces. Y la verdad, con todos estos antecedentes, el titular que tenemos aquí pues no nos sorprende. El timo de la pelea de Carmen Borrego y su hijo para llevarse una fortuna. Y dicen, nos están vendiendo humo. Y muy atentos a lo que se cuenta porque esto es un verdadero escándalo. Se dice que llevan meses sacando dinero de exclusivas en revistas y programas de televisión, en los que una y otra vez han alimentado su distanciamiento, pero resulta que tras su cara a cara pagado en los platós, Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera han tenido un acercamiento. Por lo menos eso hemos podido comprobar en unas imágenes ofrecidas por la revista 10 minutos, en las que se puede ver cómo José María acude a casa de su tía Terelu a dejar a su hijo y después llega a su madre. Aquí tenemos la exclusiva de la que se nos habla en cuestión, lo podéis ver. Carmen Borrego ya ejerce de feliz abuela, te contamos dónde y cómo se producen los encuentros con su nieto. Aquí podemos ver esas imágenes de José María Almoguera accediendo al garaje de Terelu Campos. Pero bueno, vamos a ver qué más se nos cuenta acerca de ese timo, tal y como lo han calificado en este artículo de Informalia. En la información ofrecida por la revista cuentan que esto pasa cada 15 días, cuando Mark, que así se llama el hijo de José María Almoguera, está con su papá. Ya que según está establecido en su convenio con Paola Almedo, el bebé está una semana con cada uno. Esto se produce desde hace algo más de un mes, según confirman fuentes de toda solvencia informalia. Es decir, antes de que Carmen Borrego y su hijo coincidieran en el programa que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta. O sea, esto me parece lo fuerte del asunto, resulta que nos han estado vendiendo una guerra entre madre e hijo, y resulta que ya, antes de estar en The Viernes, ya se veían secretamente. Si esto es así, obviamente se han quedado con todo el mundo. Así lo dicen. Vamos, que como nos soplan quienes conocen el plan, nos están vendiendo humo para forrarse, y en sus posturas no estaban tan distanciadas, y es que sus posturas no estaban tan distanciadas como nos hacían creer para ganar y ganar dinerito. De hecho, como ya adelantamos, lo de vender exclusivas y finalmente acceder a convertirse en personaje público, José María lo ha hecho por dinero. Pero, lógicamente, el nieto de María Teresa Campos estaba súper apurado económicamente tras finalizar el programa que presentaban Sandra Barneda y César Muñoz, Así es la Vida, el pasado mes de septiembre, y por eso decidió vender su historia. Primero la separación junto a Paola, y después los desencuentros con su madre, que dejaron de ser tan graves ya hace unas semanas, y precisamente gracias a su tía Terelu. Vamos, que es que ni cotiza, como la mayoría de estas tramas que nos encontramos en TV5, que esto estaba guionizado desde hace meses, efectivamente es así, separación, exclusiva, guerra madre-hijo en los platós, yo todavía no descartaría que nos encontremos a José María en algún reality tipo supervivientes, aunque desde luego después de esto la credibilidad está por los suelos. Se dice que bien es cierto que una semana antes José María coincidió con su tía Terelu de viernes, algo que ninguno de los dos tenía planeado, y ella según nos cuentan ha intercedido entre madre-hijo, siempre ha abogado porque hablaran y llegaran a un entendimiento, de ahí que finalmente Carmen haya visto a su nieto las dos veces que le ha visto en su casa, en Pozuelo de Alarcón. Fijaros en esto que se dice también aquí, desde que decidió convertir su vida en pública, José María ha hecho dos exclusivas en dos revistas del corazón, primero en semana y después en lecturas. Por ambas nos cuentan que habrá cobrado más de 50.000 euros, a esto hay que sumar los dos de viernes, a los que ha ido por mucho más. Vamos, que ahora José María que ha sacado una tajada ya puede reconciliarse con su madre, pero ojo, ese encuentro tiene otro precio. Cambiando ya de tercio, hablábamos hace un momento del programa de viernes, pues fijaros en el recadito que mandó el otro día Belén Esteban a Telecinco, y más en concreto, al formato presentado por Santi Acoste y Beatriz Archidona, ojo a lo que dijo durante la entrevista que protagonizó en El hormiguero. ¿Cómo recuerdas la primera mañana en la que te levantas y ya no tienes que ir al plato por la tarde? ¿Me dices que un descanso, un descanso, un agobio, un vértigo...? No, para mí fue descanso. Descanso. Pero explícame por qué fue un descanso. Mira, a ver... ¿Te estabas pasando mal? No, a ver, ¿sabes qué pasa? Que Sálvame es un programa que dábamos todo. O sea, por ejemplo, había un tema mío, yo me hacía un de luz cobrando, no te voy a engañar, o gratis, que también me he hecho muchos gratis, que la gente se piensa que siempre que veo un programa voy cobrando. No, no. Yo me he hecho muchos cobrando. Pero claro, yo hablaba de un... Pero cuando era un de luz les apretabas, ¿no? A lo primero sí, pero a lo último ya Telecinco no nos daba mucho presupuesto. Ahora se lo da de viernes. Me alegro, ¿eh? Me alegro, me alegro. Bueno, aquí ya tenemos el primer recado. Ya sabéis que todos los que formaban parte de Sálvame están muy despechados con Telecinco. Sobre todo con de viernes no les quito razón en el sentido de que les han quitado a ellos para hacer un programa que la verdad viene a ser más de lo mismo. Pero es que aquí por lo menos ni defendemos lo que hacen ahora en de viernes ni tampoco defendíamos lo que hacían antes en Sálvame. Es decir, que Belén Esteban no es la persona más indicada para dar lecciones en ese sentido. Ya lo último nos apretaban. Yo me acuerdo que decían, venga, un polígrafo, Matamoro, Lidia Lozano, Belén. Y decíamos, ¿cuánto? Y nos mirábamos y decíamos, sí, casi cobramos más de colaboradores que de polígrafo. Pero bueno, lo hacíamos porque... Pero te cuento, cuando había un tema mío, no era el tema en el de luz y se acababa. Era un tema que a lo mejor te podías tirar un mes con ese tema. Todos los días, cuatro horas, tres horas y cincuenta era mi tema. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Cuando le tocaba a Lidia, Lidia, cuando le tocaba a Matamoros, Matamoros también se ha comido mucho, mucho. Pero ahora, fíjate, lo que recuerdo... A lo primero estaba muy enfadado con Telecinco, pero no, ahora no. Ahora, y tomaron esa decisión, querían una tele blanca, menos los viernes, que es una tele de mato a mi madre. Tele de mato a mi madre. Es como califica Belén Esteban al programa de viernes, que encima, por lo que hemos visto antes de Karen Borrego y su hija y su hijo, parece ser que ni siquiera siempre es como nos lo venden, pero lo de tele de mato a mi madre es una realidad. Ya no solo por el mencionado caso de Carmen Borrego, lo hemos visto también con Ángel Cristo Jr. y con Bárbara Rey, lo hemos visto también hace poco con Issa Pee y con Isabel Pantoja, y es precisamente a eso a lo que se está refiriendo, también os digo. Cuando hicieron lo de la herencia envenenada, otro hijo destrozando a su madre, de nuevo Isabel Pantoja, eran ellos los que estaban, de hecho aquel especial lo hicieron con la fábrica de la tele, y luego ya lo del docudrama ni os cuento. En este caso, una cosa todavía mucho más deleznable, como era una madre exponiendo por completo a sus hijos. Es decir, que está muy bien que Belén Esteban critique lo que están haciendo ahora en Telecinco, pero es que cuando estaban ellos, ya me diréis. Pero ahora hemos aprendido a estar más unidos, mis compañeros, y a estar donde creemos que debemos de estar. Y hubo una época que no se levantaban los teléfonos, pero te tengo que decir, María, yo lo hablo mucho con ella, a María y a mí se nos han levantado ahora varias veces los teléfonos, de lo cual estoy muy contenta. Bueno, en este caso tiene toda la pinta de que se está refiriendo a Televisión Española. Menciona María Patiño, María Patiño que hace poco parece ser que rechazó una oferta de un programa de Televisión Española porque la llamaron para ser colaboradora y ella decía que no, que quería ser presentadora. O sea, ¿qué queréis que os diga? Está muy bien que les estén llamando de Televisión Española, pero también hay que bajar un poquito la tierra. Tampoco vamos a decir que todos estos personajes estén acabados, porque si lo estuvieran probablemente ni estuviésemos aquí hablando de ellos, vamos a ser también honestos, pero si es verdad que están ya lejos de su mejor época, podríamos decir que sí andan un poco en declive.